Un sospechoso muerto y otro detenido fue el saldo de un enfrentamiento de la policía de Santa Ana con los supuestos asesinos del joven latino Hugo Sánchez Jr. Bueno, por supuesto que nos vamos a enlazar con Alberto Godínez que se desplazó hasta el lugar de los hechos. Buenas noches Alberto, ya te vemos. ¿Cómo ocurrieron? ¿Cómo ocurrió esta situación? Cuéntanos. Abel, Priscila, ¿qué tal? Muy buenas noches. El incidente sucedió en este lugar, precisamente aquí quedó sin vida el hombre. Sin embargo, el hecho de que los oficiales hayan disparado a plena luz del día con mucha gente, eso ha molestado a los residentes de la zona. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de obtener un video, tuvimos la oportunidad de obtener un video del momento exacto donde las autoridades tratan de sacar a un hombre. Este es un video que obtuvimos por parte de una persona que estuvo presente. Ella está totalmente en shock, tiene miedo la señora de hablar, de dar su rostro. Sin embargo, sí tuvo la confianza con Noticias 62 de enseñarnos este video. Yo les voy a enseñar en unos segundos este terrible video donde la señora está asustada porque dice que las balas pudieron haber matado a su hija que estaba enfrente de la persona. Vamos ahora, ¿qué les parece a mi trabajo que hice el día de hoy? Veámoslo. Edgar García se siente afortunado de estar con vida, pues él estuvo a solo unos pasos del hombre que murió bajo las balas de los agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Santa Ana. Ah, ¿tú estabas a un ladito de ahí? Sí, a los tres carros, sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Me saqué de onda, no sabía yo ni qué. Ya cuando miré a todos, pues ya nos sacaron para allá. Los hechos ocurrieron esta tarde a plena luz del día en este lavado de autos, ubicado en la calle Cipres y la Primera. Hasta aquí llegó un equipo de policías buscando a un sospechoso de asesinato, según lo reportado por el portavoz de ese departamento. Pero el hecho de que los agentes dispararan habiendo tanta gente, preocupa a los que estaban presente. ¿Cómo es posible que la policía haya disparado a esas horas del día si es un horario donde todos los niños salen de la escuela? Había bastantes niños caminando. En el momento del tiroteo, dos hombres se encontraban en el auto. Uno sucumbió ante las balas de los agentes y murió en un hospital. El otro sospechoso fue arrestado. Yo le pregunté al portavoz por qué dispararon habiendo tanta gente presente. Bueno, en este momento, obviamente... Él comentó, obviamente nuestros agentes sabían lo que estaban haciendo. Observaron cuidadosamente la escena y después actuaron. Concluyó el portavoz de esa dependencia. También me dijeron que hasta el momento no sabían si habían recuperado el arma. Eso me dijo el portavoz del departamento de policía. Sin embargo, la mujer, la testigo, nos dijo que el hombre no había presentado ningún arma. Todo eso, todos estos datos, por supuesto, el departamento de policía nos lo va a dar a conocer a nosotros. Y nosotros se lo vamos a dar a conocer a ustedes, nuestros televidentes. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde Santa Ana. Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo. Así será, Alberto. Gracias. Buenas noches.